mis bellos amigos y amigas muy buenas tardes a todos cómo están yo ya estoy un poco mejor ya ven que para los que me miran en mi canal o en mis dos canales se podrán dar cuenta que estaba un poquito indispuesta pero ya estoy mucho mejor gracias al eterno ya vamos de salida pero pues bueno el propósito de este vídeo es porque como todos ya saben o la mayoría de personas que están aquí conmigo en este canal ya saben que me he estado dedicando a hacer compras personales para ustedes donde vamos y hacemos compras por una videollamada y luego ya como quien dice yo les envió los paquetes pero acuérdense que yo les había dicho que iba a ser el cale quería saber a ver si esto iba a funcionar primeramente y en segundo quería saber a ver si de casualidad a me iba a salir pues porque muchas veces no sabe uno el negocio hasta que empieza a hacerlo y eso es el propósito de este negocio pues que lo íbamos a calar y les dije vamos a aprender juntas vamos a echar a perder juntas a lo mejor vamos a mandar paquetes equivocados no sé pero pues bueno gracias al eterno que eso no ha pasado hasta ahorita pero ya estoy aquí mis amigas ahora sí para darles un vídeo especialmente de todo lo que vamos a estar haciendo y cómo va a ir funcionando esto ándale ya estoy tomando la botella cerrada empecemos con la primera cosa que va a cambiar yo les estaba cobrando 50 dólares la hora por llevarlos de compras ya no va a ser posible hacer eso porque les dije que estaba perdiendo muchísimo tiempo yo en la línea después de que yo yo les empiezo a contar el tiempo ustedes cuando llego a la tienda y ya estando en la tienda yo les hago una videollamada por whatsapp pues hacíamos toda la hora de compras que mi cargo era de 50 dólares pero al terminar las compras yo todavía me quedo en línea una media hora en veces cuando me va bien hay veces que son 20 minutos de estar en línea esperando ustedes los que han ido ahora saben que las líneas siempre están grandes y las cajeras muchas de las cajeras son súper lentas pero bueno me quedaba de 20 a 30 minutos en línea así que muchas veces a mí en eso no me estaba saliendo otra cosa el estar a que ya cuando llego a casa yo empiezo a llenar papeleo y todo eso así que ese es otro rato más que estoy yo en poniéndole tiempo a su orden así que al final del día la verdad no me venía saliendo a no me convenía acuérdense que hay otros youtubers aquí que hacen esto y a lo que yo había escuchado mis amigas esas youtubers les cobraban de 50 dólares la hora mínimo de dos horas que tenían que ustedes a como quien dice usar sus servicios más 25 dólares del gas ok conmigo no va a ser así conmigo mis amigas les voy a poner 50 dólares pero vamos a hacer media hora de compras y luego de ahí la mitad de la otra hora va a ser para yo encargarme de hacer el resto de cosas si ustedes gustan hacer más compras o comprar la hora completa pues entonces sería serán 75 dólares de una hora completa de compras más media hora para que yo esté en línea haga sus compras y tenga que hacer llenar los papeles de aduana y todo eso así que mis amigas ese va a ser el nuevo cobro van a ser 50 si van a querer hacer media hora 75 si van a ser una hora completa ok precios de estafeta los precios de estafeta como pueden mirar aquí atrasito ya cambiaron aquí una caja de 35 a no es de 10 por 10 por 10 les cuesta 35 dólares pero esa tiene el límite una caja de 12 por 12 cuesta 59 dólares para mandarla a méxico una caja de 14 por 14 por 14 por 14 75 dólares una de 16 por 16 101 dólares y una caja de 18 por 18 147 dólares así que mis amigas la paquetería se hace para todo méxico se hace para el salvador honduras colombia guatemala a lo que yo sé ahorita para guatemala está completamente cerrada las fronteras así que no se pueden hacer envíos para allá hasta previo aviso hasta que nos vuelva a decir esta feta que ya están haciendo los envíos para allá para que lado ok esos son los precios de esta feta tengo yo les recomiendo a todas que tengan una lista siempre digamos que si van a comprar camisetas calzones zapatos y eso del departamento de hombres lo pongan en una lista junto y luego tengan una lista para mujeres para niños para cada cosa que vayan a comprar que mantengan su lista organizada porque no me ha pasado que de repente andamos en el departamento de los hombres y luego o una bolsa de tal cosa y nos vamos al otro lado de la tienda a buscar la bolsa y luego a calzones de hombre y ahí vamos hasta el otro lado de la tienda todo eso es pérdida de tiempo acuérdense que el tiempo es oro y tenemos que usarlo bien si ustedes piensan que en media hora no se puede llenar una caja están equivocadas si estamos bien organizadas 30 minutos podemos llenar una buena caja de buen tamaño si se van al primer vídeo que hice con abigail ella mis amigas en media hora llenó su cajita se la llevó pero bien repleta de mercancía y en sólo media hora pero ella sabía exactamente lo que quería así que mantengan les recomiendo antes de ir de compras conmigo mantengan una lista con todo bien organizado yo soy súper rápida y yo voy a tratar de agarrarles lo más posible y las mejores ofertas como les dije en los vídeos siempre estoy buscando el bienestar de ustedes y siempre les voy a buscar las mejores ofertas a ver qué era la otra cosa ahorita como todos saben tengo mi trabajo que trabajo para ross estoy tratando de crear como quien dice levantar este negocito y al mismo tiempo tengo los dos canales a los que tengo que trabajar así que no tengo muchísimo tiempo de llevar a varias por semana así que voy a tratar de agendar a lo mejor de dos a tres personas por semana y si es posible a lo mejor los viernes va a ser nuestros días de que vamos a salir porque viernes yo no trabajo en la ross así que ese día podríamos ir digamos una después de la otra pues una compra después de la otra así las terminamos todas el mismo día siempre mis días de que voy a llevar yo a los paquetes estafetas son los miércoles así que está perfecto nos arreglamos en el fin de semana para el miércoles ya puedo entregar sus paquetes estafeta acuérdense mis amigas estafeta siempre les está diciendo ahorita contar con todo lo que está pasando con lo del virus a me han estado diciendo no les quieren dar un tiempo exacto de cuánto va a durar su mercancía en llegar ahí pero si calculen le tengan en su mente que a lo mejor les va a tardar de tres a cuatro semanas a lo mejor para que les llegue su mercancía por todo esto que está pasando en los procesos están más lentos todos los lugares hasta las tiendas de comida que vamos todo está más lento todo está funcionando diferente así que tengan ustedes en mente que su mercancía no les va a llegar súper rápido en una dos semanas se va a tardar así que sean pacientes y si quieren ustedes hacerlo así pues lo hacemos acuérdense nada más va a tardar un poquito su mercancía ok los pagos son por western union y el otro día por equivocación me mandaron uno por moneygram y la verdad es exactamente lo mismo que western union así que ustedes están ustedes si me lo quieren mandar por western union o por moneygram ok los dos a los dos yo le como quien dice yo puedo retirar dinero aquí ya si ustedes les conviene mandarlos a uno les cobran menos que el otro ustedes investiguen allá y dense cuenta mis amigas o hagan su decisión por dónde me lo van a mandar nada más eso sí me tienen que mandar un recibito yo les pido que me manden a lo la hora digamos de antemano como si vamos a hacer media hora que manden los 50 dólares de antemano si vamos a hacer una hora completa los 75 dólares de antemano ya si ustedes quieren mandar un poquito más como una suscriptora hace unos días me mandó 400 de un jalón porque ella sabía que se iba a gastar 400 en mercancía y ya nada más yo liste sus cuentitas al final de todo le di su total de cuánto le faltaba exactamente para que ella mandara el resto así que estén ustedes no tienen que mandar exactamente los 50 los 75 pueden mandar un poquito más ok pero eso sí tiene que mandar aunque sea los 50 o los 75 disculpen a mis perros allá se andan echando unas luchitas y andan con un una gruñidera a ver ok entonces así vamos a hacer los pagos una vez ya hechas las compras como les dije si mandan 50 dólares de media hora de compras ya al final de las compras yo cuando llego a casa acuérdense que tengo que hacerles su vídeo para que ustedes miren su mercancía y en su casa y luego y enseguida procedo a empacar su mercancía y así les voy a decir en qué tamaño de caja va a caber su mercancía y ya va a ser como vamos a saber el precio de ella y ustedes ya van a decidir si la quieren asegurar sólo va a haber cinco cargos en el en todo mi tiempo que va a ser de antemano que me tienen pagar de antemano el envío la mercancía las cajas de esta feta que esta feta me las vende por cinco dólares cada caja y aseguranza si ustedes la quieren asegurar su aseguranza les cuesta cinco por ciento del total de su mercancía que llevan en su caja ok no se aceptan devoluciones porque sería un rollo el andar regresando cosas para adelante y para atrás así que lo que se compraron se compraron mis amigas y es todo ok creo que todo mis amigas creí que eran más cosas pero creo que la verdad es todo así que este vídeo se los voy a poner en mi canal creo y ahorita me voy a tener que poner a grabar otro para el canal del chiclecito exactamente con lo mismo porque pues como son dos canales diferentes no puedo poner el mismo vídeo en dos canales así que mis amigas hacer sus sus citas si quieren ir conmigo en la semana como les dije estoy tratando de hacer dos a tres lo máximo porque si no me vuelvo loca con todas al mismo tiempo que quieren ir de compras así que mándenme decir nada más amiguita quiero hacer cita yo les digo cuánto me tienen que depositar y listo agendamos su día de compras ok gracias por estar aquí conmigo espero hayan contestado sus preguntas domino hasta la próxima adiós